¿Qué es lo que se ha hecho en la Cámara de Diputados? Me he sentido extremadamente culpable de lo que dije, así que lo reconozco nuevamente y lo he hecho institucionalmente en la Cámara de Diputados, como lo he hecho públicamente también. Fueron palabras totalmente desafortunadas que lejos estaban de mí decirlas. Vamos a dar vuelta a la página sin dejar de reconocer el error fundamental y trabajar de aquí para adelante. Yo ya hice la descarga mía y el pedido de disculpas correspondiente, así que si aparecen algún otro tipo de cuestiones, yo creo que ya está, nosotros le hemos dado un corte aquí. Nosotros nos conocemos, yo no la conocí hoy a Mariel, ni a Gustavo Bordet, gobernador, yo lo conozco desde hace muchísimos años, hemos militado juntos en Concordia. Yo sé del tema que ellos sufren, lo sé también desde mi primer momento. Pero bueno, lamento muchísimo esto, lo lamento en el alma. Pero bueno, fueron estas expresiones desafortunadas y ya está. A trabajar, seguir para adelante y tratar en lo posible de colaborar en lo que más pueda.